Esto es Brawl Stars Este Brawler cambiará la próxima semana Claro, en conjunto con la nueva Brawl Tag Así que veremos de quién se trata Además de una nueva recompensa próximamente En principio, esta semana hemos tenido varias novedades en el juego Donde justamente una de ellas es la nueva skin de Beabite Realmente se ve muy bonita Está costando 79 gemas Pero tengo 72 gemitas Pequeño gran problema porque está muy bonita Ahí tenemos la animación del skin que está muy chévere Comenten si llegaron a comprarla Sin embargo, por aquí vemos que llegó con un camino de recursos a desbloquear Si decides avanzar más en ellos Y claro, con su Star Drop legendario característico ya en este tipo de ofertas y en el juego Bonita skin Pero si no tienen gemas Pues esperen a que esté disponible por 2750 Blins Sin embargo, aprovechando que también estamos en la tienda del juego Precisamente hoy también llegó la skin de Mortis Baile de Máscaras Precisamente hace un tiempo atrás conversábamos que Supercell está completando las temáticas con skins para Brawlers que no obtuvieron en su momento En este caso le tocó a Mortis Solo que con una especie de historieta Mortis dice Mi trabajo aquí está hecho Mientras que Janet del conjunto del aspecto lunar le responde con Pero no hiciste nada Gracioso, ¿eh? Pero sí chicos Vemos que efectivamente aquí tenemos su skin Solo que en lugar de gastar 29 gemas Pues recomendaría mucho que si por ahí tienen Blins Esperen para que la compren luego por 1000 Blins, ¿correcto? Si bien es cierto, la gema ya no es la moneda principal del juego Pero tampoco se debe malgastar cuando tenemos otra opción comprándola por Blins, ¿verdad? Solo que como vemos por aquí la comunidad realmente está sorprendiendo demasiado Ya hemos desbloqueado el segundo drop legendario Pero claro, hasta el día de ayer muchos, ¿eh? Pero muchos creían que todas las marcas se desbloquearían hoy ¿eh? Tal y como ocurrió con la primera mitad de la barra Solo que como ya lo expliqué y que puedes ir a ver en el video anterior Pues esta vez las marcas, los hitos que la comunidad debe batir récord Está yendo de 1000 millones a 2000 millones hasta 10.000 millones Así que puede costar algo de tiempo Sin embargo chicos, como ven, estamos ya algo cerca del tercer drop legendario Incluso ayer Danny y Supercell mismo dijeron que sería imposible que la comunidad lo consiga Claro, no es imposible Pero puede tardar algo de tiempo Pero por lo que vemos están la comunidad, está embalada Están dejando su like bastante Y realmente eso sorprende Claro, ¿a quién no animaría esos 5 drops legendarios? ¿Eh? A todos Pero chicos, recuerden que esos drops se desbloquearán recién el 20 de junio Ya que estuve viendo en las redes sociales preguntando Muchos jugadores estuvieron preguntando Supercell, ¿por qué no llegó el primer drop legendario a la tienda? ¡Ya lo quiero abrir! Entonces chicos, a ver Calma, ¿eh? Por favor Entiendan, sobre todo entiendan, ¿eh? O si ustedes conocen a algún amigo que no esté tan enterado Pues cuéntale cómo será todo esto O para tal caso, mándale el video para que lo vean Ahora, para dar un breve repaso a cómo están yendo las cosas Pues tenemos que tocar la Brawl Stars Championship Ya que, claro, por ahí dirá Panzer, pero ¿cómo que la Brawl Stars Championship? Y pues sí, entiendo que apenas acaba de llegar una nueva temporada Un nuevo evento Pero también nos estamos acercando a otros eventos del juego Y que necesariamente debes saber Como por ejemplo esto Las finales mensuales de junio tienen algunos cambios locos ¿Quién es tu equipo favorito para este mes? Y bueno chicos Básicamente están anunciando nuevamente Que tendremos nuevas partidas Para las fechas de 22 y 23 de junio Fechas en la cual inicia una nueva competición De estos mismos, ¿eh? En este mismo mes Y ojo Ahí también nuevamente tendremos otras recompensas Que sé que les gustará a ustedes Así que manténganse enganchados al canal Para que sepan de todo lo que llegará Por ejemplo Este icono de jugador Que por ahora no se ha revelado Pero desde ya lo muestro Para todos Y también para que sepan Que llegará próximamente Pero todo esto Ya lo ampliaremos luego después, ¿eh? No se preocupen Que todo esto Lo tendrán bien explicadito En unos días Sin embargo Con la llegada de este nuevo evento En el juego Donde podremos obtener Algunas recompensas sensacionales Se filtró Algunas cosas Que posiblemente Ya todos estén enterados Sin embargo Se vio algo que Posiblemente Todavía no se ha mostrado En la comunidad Y que, bueno Por lo menos No he visto que se haya comentado Así que, obviamente Aprovecharé para compartirlo Donde todo esto Gira en torno a un brawler Que muy posiblemente Sea uno de los brawlers Que estén muy fuertes Ahora mismo En el ranking Si queremos llamarlo O denominarlo De esa manera Y sé que por ahí Ya estarán preguntando Panzer ¿A qué brawler te refieres? Pues precisamente A Charlie Ya que como vemos aquí En esta partida En noqueo Se mostró Pues Charlie Aparece detrás de Mortis Y pega un básico A Rosa Causándole 1520 de daño Y claro Ustedes preguntarán Ya Panzer ¿Pero qué tiene que ver? Pues posiblemente No todos tengan a Charlie Al nivel máximo Y no sepan Cuánto de daño Hace en aquel nivel 11 Pero si venimos por aquí Verán que Charlie A ese nivel Hace por lo menos Por ahora 1600 de daño Entonces ¿Esto qué quiere decir chicos? Que Charlie Sufrirá un nerf Próximamente Claro Más o menos ¿Cuándo? Pues muy posiblemente Esto se vea reflejado Una vez que llegue La Brawl Tag Y todo el contenido Ustedes saben Que cuando eso ocurre Algunos Brawlers Sufren ligeros Pequeños Y hasta Grandes cambios No solo nerf Sino buff Así que Muy posiblemente Charlie Chicos Sea parte De ese paquete De Brawlers Que próximamente Estén siendo alterados Y que ahora mismo Debes aprovechar En jugar con ella Si es tu main Brawler Si estás ahora mismo Sumando copas Con ella Pues Será mejor Que la utilices En estos días Porque en una semana Y algunos días Ella cambiará En fin chicos Pero ojo Comenten Que Brawlers Les gustaría Que sufran Un nerf Un buff Posiblemente Si estén de acuerdo Con ese nerf A Charlie Posiblemente También Semanas atrás Están viendo Ya a algunos Brawlers Que están muy fuertes Y que deberían ser Equilibrados Pero bueno chicos Gracias por ver el video Espero haya sido Muy entretenido Para ustedes No olviden Dejar su like Suscribirse Que estamos A muy cerca De alcanzar Los 100k Realmente Agradezco El apoyo Que ustedes Vienen dando Al canal Día a día Pero por ahora Nos vamos yendo Nos vemos luego Bye bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.